Vamos a ver cómo cierra la sesión BBVA, el que es el segundo banco de nuestro país. Este presenta como soporte los mínimos anuales a los 5,78 y por debajo la base del canal por definición soporte en los aproximadamente 5,60 euros. Estaría bien que los mínimos anuales no se perforaran por aquello de que desde ahí, si el soporte se respetara, podríamos estar ante la posibilidad de que más adelante pudiéramos estar ante el inicio de una potencial figura de vuelta alcista. Por lo pronto Santander ha tocado los mínimos del año y desde ahí está intentando rebotar. Sería bueno también que tanto Dubia como Santander respetaran los soportes que presentan en los 5,78 y los 4,54 euros respectivamente. Y es que la primera señal de fortaleza de corto plazo pasa porque el hueco bajista de la apertura de hoy en los 5,92 se cierre o lo que es lo mismo, se anule.